Vamos a sembrar, vamos a sembrar, como nos gusta a nosotros, un camino que terminará obviamente con el tiempo confirmando o no. Semillita. Un poco data, un poco especulación, porque en realidad todo parte de un comentario que Rodrigo de Paul le ha hecho a sus amigos acerca de qué cagada me mandé. Huele mal. No tenemos todavía la confirmación absoluta, si es de haberse separado de Camila o haberse puesto en pareja con Dine Stunzel, o un poco de cada cosa. Las dos. Un poco de cada cosa. Lo que está haciendo Rodrigo de Paul es tratar de empezar caminos que tiene cerrados en la familia Holmes. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que gente de la familia lo ayude por lo menos a empezar a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo. Por eso, como decíamos, más allá de este llamado a este amigo, a ver qué podemos hacer con esta historia. También está el dato concreto de, como decíamos, hace tres, cuatro semanas, el tema del acuerdo económico entre Camila y Rodrigo de Paul era de interés nacional. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero una urgencia supina. Sí, hay que hacerlo. Es brutal. Que escalón y que esto, que el otro. Solucionemos esto antes que... Y ahora ha entrado hace varias semanas en un silencio. Y sospechosamente, cuando uno, obviamente cada abogado de las partes defiende a su cliente, cuando le preguntamos a los abogados de Rodrigo de Paul, ¿qué contestan, Paulita? Contestan que ahora que volvió Camila, van a reiniciar, digamos, todo esto que tiene que ver con la compensación económica. La papeleta. Los alimentos medio que ya estaba resuelto, lo que tiene que ver ahora es la compensación económica para Camila. Y por supuesto que influyó negativamente en Rodrigo de Paul saber que tienes tú, es decir, cuando le preguntan, una chica, chica, joven, viste que el pibe herido se expresa de otra manera. O tampoco tiene... Nosotros queremos etiquetar todo. Siete. Bueno, pero tiene como una cosa, están en una, viste, los pibes están en una. Están en una. Están en una, estás enamorada, qué palabra, dijo, muy fuerte. No es fácil. ¿Cómo lo dijo? Que después se le dijo un poco porque marquetineramente hubo que arreglarlo, pero del cuore le salió así. ¿Estás enamorada? Qué palabra. Qué palabra fuerte, ¿no? Que te tiro yo al final de la nota. Sí, estoy muy bien, estoy contenta, estoy disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, aparte pasamos unos días allá. Entonces en ese sentido estoy recontenta y Rodrigo es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace, así que nos acompañamos re bien. Ahí estaba lo primero. Lo primero. Lo segundo, claramente, que cuando dijo, sí, quédese tranquilo, estoy enamorada. Justo vengo de Madrid, dijo, justo vengo de Madrid. Así supimos. A Rodrigo, después habla de la carrera de Rodrigo de Pol, que Lizardo no le preguntó por la carrera. ¿Cómo va la carrera? Che, qué onda la carrera. Pero ella se la notó incómoda, a pesar de que la pregunta viene de un amigo y cuando viene de un amigo es como más fácil contestar, ¿viste? Porque bueno, sabe que no va a venir la repregunta de alguna forma, pero de hecho no pasó. Entonces, digo, me parece que lo que se notó era cierta incomodidad, por eso no pudo decir que estaba enamorada y por eso fue por el lado de no, sí, le está yendo bárbaro. Después tuvo que salir a aclarar, digo, si vos estás enamorada, lo importante es que lo sepa vos y la persona de la que estás enamorada. Pero si haces todo para afuera, Cari, todo para afuera. Les quiero contar algo, sí, está bien, vive para afuera. Porque los corazoncitos y el jueguito son en Instagram. Claro. Claro. Pero ellos te sacan la fotito. Pero una vez que sacaste la foto del Instagram, una vez que hiciste toda la mar en coche, la mis en zen, que fuiste por allá, te agarraron, te descubrieron. Una vez que le demostraste al mundo que estás, que te... Y ahora, después hay que sostener las relaciones. Ustedes están olvidando de un detalle. En el último viaje de Tini a Madrid, se filtró la primera foto que está dando vueltas en redes, en donde ella está en una cancha con la hijita de Rodrigo de Poli. Evidentemente, en este viaje hubo una integración mucho mayor de la que venía habiendo. Se consolidó esa integración. Y cuando vos no sos mamá, sumarte a un hombre que tiene hijos es todo un tema. No es fácil. Ella es muy chica y es un rol muy fuerte para estar. Bueno, nos va a traer eso después a la separación de Vicuña, Adélia y Ulichín. Salvando las distancias, porque es una chica más grande, Eli, también viene o ha pasado esta situación de un señor con hijos. Pero sigamos acá, claro. Sí, quería agregar un dato. Lo que a mí me cuentan es que a Rodrigo de Poli, digamos, se quedó sorprendido, más allá de que él empezó esta relación con Tini, de que Cami, suerte para ella, me alegro, haya rehecho, digamos, su vida tan rápido. Eso fue como una alarma para él. Sinbronazo. Como que él, claro, digamos, bueno, empezó con Tini, se le dio todo esto del acuerdo, rápido, rápido. Pero de pronto, lo que me dicen es, cuando vio que ella empezó a salir con alguien, eso fue un detonante para él. Ah, el manual del machista completo tiene el chico, ¿no? Porque él se la deja por otra. Juegan Instagram durante no sé cuántos meses hasta que blanquean con una foto en Ibiza. Y ahora resulta que se sorprende porque la chica está con otro, mi amor. Claro, porque Camila... Mi vida toma dos es cuatro. Claro, el tal Benvenuto. El Benvenuto. El Benvenuto tal que se fue de Camila. Los tipos reaccionan tarde, se despiertan cuando... Se fue a Europa con la chica. Claro, se fue a Europa con Benvenuto, Camila, y se ha pegado un embole. Oh. 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 Oh.